Hola, les habla Aleja. Sean todos muy bienvenidos a este sexto episodio de Aprendiendo a Trascender. ¿Te has preguntado alguna vez si siempre estás consciente desde dónde operas al momento de tomar una decisión o de actuar? ¿Lo haces desde tu mente o sueles habitar con frecuencia en tu corazón? Para complementar nuestro análisis de la semana pasada sobre los tres primeros chakras, Muladhara, Svadhisthana y Manipura, que como saben representan el apoyo y poder que viene de nuestras raíces y de nuestro exterior, en este episodio exploramos nuestro poder interior, representado en la energía que emana del cuarto, quinto, sexto y séptimo chakras. El cuarto chakra, denominado Anahata, es el que nos permite conectarnos a nuestro poder interno, el que comienza a ayudarnos en la comprensión de cuál es el papel de amar en nuestras vidas. Este centro energético es la puerta a nuestro mundo interior. Nos comunica que el amor es el único poder auténtico que tenemos. No solo nuestras mentes y espíritus, sino que también nuestros cuerpos necesitan amor para desarrollarse. Por supuesto, lo que destruye este poder es el actuar sin amor. Es por ello que la intención que motiva nuestras acciones es tan esencial. Cuando creamos dolor con intención, o actuamos sin compasión y amor, o cuando guardamos sentimientos negativos hacia otros, o hacia nosotros mismos, o aun cuando hacemos daño con intención, aun si creemos que se puede justificar a nombre de la venganza, estamos, de acuerdo a como lo describe Carolyn Means, envenenándonos a nosotros mismos y a otros. Ahora, siendo el odio una manifestación de falta de amor, esto también incluye la inhabilidad de perdonarnos, ya sea a nosotros mismos o a otros, lo cual de todas maneras nos hace mucho daño. Entonces, albergando rencor y odio, nos afecta de tal forma que terminamos como siendo discapacitados emocionalmente. Entonces, para trabajar en desarrollar este punto energético que se encuentra al nivel de nuestro corazón, lo que necesitamos es trabajar en desarrollar nuestra capacidad de amar a otros y a nosotros mismos, y de perdonar a otros y a nosotros mismos. Aprender a amarnos toma esfuerzo. Ese amor es como el complemento y de hecho la manifestación apropiada de la autoestima y el autorrespeto. Somos seres nobles por naturaleza, y cuando ese amor no crece y se manifiesta de forma saludable, nosotros y todos los demás sufrimos emocional, social y físicamente. Citando a Carolyn Means, abro comillas, Cuando el corazón no está lleno con la energía vital de amor y armonía, no hay cantidad de dinero o poder que lo puedan mantener tranquilo. Un corazón vacío crea una vida vacía, resultando con frecuencia en enfermedad, que es la expresión concreta de falta de armonía. Esperanzadamente, esa expresión de falta de armonía logra la atención de la mente. Violaciones del corazón deben ser rectificadas o la curación es imposible. Un estudio científico muy interesante fue capaz de comprobar cómo las emociones que transmitimos son tan reales como el sentido del tacto o nuestra habilidad de movernos. Y de hecho, que podemos afectar a objetos aparentemente inanimados como el agua. Les compartiré la referencia en la descripción de este video para que puedan explorar más esa investigación asombrosa. Ahora, si estamos hablando de acciones de violación, donde alguien intencionalmente destruye la vida o daña a un menor o alguien vulnerable a través de violación o otros actos repugnantes, esto ya es otra cosa desde mi punto de vista. El que existan aún personas que puedan hacer tanto daño, como aquellos que dañan a niños o físicamente a otros que son más débiles o indefensos, esta gente es tan destructiva que se debe evitar como evitaría uno una culebra cascabel. Pero es importante recordar que cuando nosotros somos los afectados o a nosotros se nos ha hecho daño, el perdón no significa que nosotros aceptamos el daño que se nos hizo. Lo que significa es que nosotros ponemos la confianza en Dios de que siempre habrá justicia y de que al final aún de esa situación tan dolorosa nosotros podemos crecer. Entonces el perdón no tiene nada que ver con el alma oscura que daña. El perdón, como lo mencioné antes, representa ese instrumento por medio del cual retomamos nuestro poder de ser más grande de aquello que nos pasa. Y créanme que esto lo digo desde el alma, ya que yo he sido víctima de abuso en la infancia. Y lo peor, a manos de alguien familiar cercano. Entonces, un ser claramente despreciable que hace parte de la familia materna, imaginen esto, y que hasta este día, creo yo, sigue haciendo daño a su paso. Entonces, ¿cómo puede existir tal gente y persistir por tanto tiempo? Es para mí un misterio. Ahora, después de cuatro décadas de existencia, tengo la suficiente sabiduría mínima de entender que hay muchas preguntas que no me puedo responder y creo que la suficiente valentía de escoger todavía ser responsable de mí misma y no dejar que lo que me pasó me defina o se convierta en una razón para sentir lástima de mí misma o resignarme a mis sufrimientos. En este sentido, como siempre es bueno recordar que no podemos hacer mucho por aquello que pasa a nuestro alrededor. Pero siempre, siempre es nuestra prerrogativa decidir cómo respondemos a aquello a lo cual nos estamos enfrentando. Y esto se hace más fácil cuando somos observadores silenciosos de nosotros mismos que estamos más allá del ruido de nuestra mente. Para citar a Eckhart Tolle. Nuestro quinto punto energético que se encuentra alrededor de nuestro cuello, llamado Vishuddha, representa el poder de la voluntad. Cada uno de nosotros tenemos algo de conciencia de que hemos venido a este mundo por un propósito específico, que hacemos parte de un gran plan divino. Aún si no sabemos con claridad cuál es ese plan, la exploración de qué hacer con mi vida, cuál es el significado de todo ello está relacionado con este punto energético. El cual también representa nuestro poder de comunicación y expresión. Entonces, como imaginarán, hablar mentiras, usar la expresión para denigrar a otros. Todas estas acciones van contra el estado saludable, el flujo saludable de la energía en este punto. De igual forma, el espíritu, nuestro espíritu y nuestro cuerpo requieren de nuestra habilidad de actuar con honestidad e integridad para progresar y reconocer ese poder divino que es más grande que el humano. Y que nosotros, como creación divina, tenemos la capacidad de reflejar cualidades de ese poder más grande, honorabilidad y esa honestidad. Cuando trabajamos en esto y tratamos de que esto se vuelva la forma en que vivimos, fortalecemos este punto energético. Como algunos de ustedes saben, en algunos escritos sagrados habla de cómo la murmuración realmente apaga la luz del corazón y extingue la vida del alma. Imagínense el daño tan grande que hace hablar de otros negativamente. Entonces, Caroline Mills también menciona que nosotros no estamos diseñados para ser críticos de nosotros mismos ni de otros. Pensar y hablar mal de otros es una respuesta que emerge cuando estamos actuando con miedo. Decir aquello que nos daña o puede dañar a otros tiene repercusiones tanto en nuestra salud como en la de otros. Con frecuencia, esto se traduce en un sentido de culpa muy grande por nuestros actos negativos. Ahora, también la vida es muy triste cuando todo lo que hacemos es imaginar que lo que pasa o lo que viene de otros debe tener un segundo fondo o debe siempre tomar a nosotros como algo negativo o algo malo. Entonces, esto realmente ni nos permite ver con amor a otros ni nos permite mantener este punto energético de forma saludable. Nuestro sexto punto energético se llama Ashna o lo que es muy famosamente conocido como el tercer ojo. Y este es la energía que nos ayuda y nos guía a buscar solo la verdad. Cuando estamos explorando la realidad en nuestro camino, interesantemente en los escritos de muchas religiones y particularmente de la religión Baha'i, dice que para uno ser justo debe mirar con los ojos de uno y no a través de los ojos de otros. Estamos en un proceso constante de búsqueda de la verdad. La verdad quiere decir entonces que no podemos solo dejarnos guiar por lo que dicen otros o nuestros líderes o nuestros ancestros o nuestros políticos o religiosos o líderes religiosos. Nosotros todos y cada uno necesitamos ser buscadores de la verdad y no seguir ciegamente a otros. En la medida en que este punto energético fluye con fuerza, nos ayuda a ver la importancia de dejar ir aquellas cosas o aquellas percepciones que no son la verdad. Ya sea que me las haya dicho alguien importante en mi vida o que crecí con ellas o que el hábito a veces es más fuerte que la razón o que tengo que cerrar los ojos porque de lo contrario tener los ojos abiertos implica ver la verdad de repudiar las acciones de mi propia miembros de familia, hijos, seres queridos que son muy cercanos. Entonces mantener este punto energético moviéndose saludable y nosotros desarrollando esta capacidad implica que nosotros no podemos dejarnos guiar ciegamente o cerrar nuestros ojos a estas realidades. Por ejemplo, ¿con cuánta frecuencia han visto que una madre que atestigua que su hijo maltrata a su nuera decida tratar de proteger a la nuera en vez de al hijo? Normalmente por nuestros chakras más básicos a veces actuamos de forma solamente para proteger la tribu, para mantener la estabilidad, para proteger ese vínculo sanguíneo o aquellos conectados a nosotros a través de un vínculo sanguíneo. Pero cuando nos movemos a un punto energético mayor, como es el tercer ojo, este llama a que nosotros veamos la verdad y que vayamos por encima de cualquier vínculo tribal para ver la verdad y hacer algo para que haya justicia. Imaginen cómo cambiaría el mundo con nuestra acción consciente de ser buscadores de la verdad. Cuando escogemos mantenernos ignorantes o actuar como si no supiéramos sobre este punto, esta guía del tercer ojo, este punto energético, se nubla si no lo activamos. Y esto nos previene de trascender de nuestras propias limitaciones, de conectarnos de hecho con la guía divina y de poder entenderla. Si no estamos siendo buscadores de la verdad, es mucho más difícil conectarnos a nuestra intuición y guía divina. El séptimo chakra, Sahasrara, nos ayuda a vivir en el momento presente. Si podemos vivir totalmente en el momento presente, los misterios del pasado se hacen claros para nosotros. Eso nos dice Caroline Mies. Cuando recibimos claridad, también recibimos inspiración. Y desde esta posición nos es más fácil florecer y crecer. Recordemos que nunca nada ha pasado en el pasado o en el futuro. Todo toma lugar en el momento presente. Y cuando estamos en el momento presente, aún nos es más fácil develar los misterios del pasado y entender la voluntad divina. Y todo ello en turno nos ayuda a poner junto este rompecabezas que al final nos ayuda a develar el propósito de nuestra existencia. Ahora, Carolina y muchos actores mencionan algo muy crítico y es que la forma en que distorsionamos el presente es cuando vemos todo lo que pasa hoy basado en lo que pasó ayer. Entonces, todas nuestras experiencias son casi como predeterminadas. Casi como que lo que esperamos, apliqué a 10 trabajos y no me ha salido nada. Mañana voy a aplicar al número 11 y seguramente no voy a tener nada. Entonces, basar lo que nos va a pasar en relación a lo que nos ha pasado, claro, termina pasándonos, pero no nos ayuda en nada. Entonces, es importante que cada instante tengamos una mente fresca para vivir ese momento en toda su forma, con toda esa intención y pasión positiva. Y crear algo nuevo en ese instante presente. Estudios científicos muy interesantes, uno de ellos, de gemelos, muestra como cuando ellos crecen dentro de familias muy diferentes, ellos terminan desarrollando las mismas características de salud de las familias a las cuales ellos pertenecen, aunque genéticamente ellos son idénticos. Entonces, si estaban dentro de familias donde todos, muchos tenían diabetes, ellos terminaban desarrollando diabetes con frecuencia. O si estaban en otras familias que tenían algunas otras características, ellos terminaban mostrando esas mismas características. Todo lo cual terminó apoyando la teoría de cómo el ambiente y nuestras creencias profundas dentro de ese ambiente son las que terminan, son las cosas que terminamos generando en nuestra vida. Y, de hecho, ellas tienen más peso que nuestra genética. Para concluir sobre este punto energético que también se llama corona, que está justo en la parte de arriba de la cabeza, permítanme mencionarles que Carolyn Mills sugiere que nosotros debilitamos este punto y nuestra salud cuando estamos cargando a nuestros muertos o sus acciones y usándolas para medir nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y esto también tiene que ver con nuestras creencias profundas. Si crecí creyendo que no soy de valor, por lo que ella tal vez me dijo alguna vez un familiar algo que se metió tanto dentro de mí que se volvió mi creencia profunda, a veces todo el resto de nuestra vida estamos como cargando a ese muerto o este comentario de ese familiar muerto que nos inhibe, nos discapacita para movernos hacia progresar. Por ello, es tan importante recordar vivir en el momento presente, dar nuestra total atención a aquello que estamos haciendo en este instante para fortalecer ese punto energético de corona, pero también nuestro tercer ojo y todos nuestros demás puntos. Vivir en el momento presente es fundamental. Y esto también sugiere cómo cuando oramos, meditamos y estamos haciéndolo de forma que estamos presentes, en ese instante leyendo y entendiendo y enfocándonos en esas palabras que decimos, escuchar las respuestas a nuestras oraciones sería mucho más fácil. Estar conectados con nuestra intuición sería como una brisa, porque estamos allí dándole toda nuestra atención y nuestro enfoque a lo que estamos haciendo en ese instante. Si quieren, podemos tomar estos últimos minutos para leer algunas frases que son realmente informativas o muy sabias. Una de ellas dice, no debemos permitir que las percepciones limitadas de otros nos definan. Esta es de Virginia Satir. Hay otra frase muy sabia que dice, tomando responsabilidad por tus propias creencias y juzgamientos, te da el poder de cambiarlas. Este es Byron Cattier, el autor. Otras dicen, cualquier cosa que tú determinas que es verdad a nivel subconsciente, se vuelve la verdad para ti. Richard Hutch. En el libro Anatomía del Espíritu, Carol Lemis también menciona estos puntos que describen de forma esencial la creación y que nos ayudan y nos pueden guiar en nuestro camino de caminar en este mundo y desarrollarnos. Ella considera como verdades fundamentales incambiables, la primera es que todas las circunstancias pueden ser cambiadas en un momento y toda enfermedad puede ser curada. El poder divino no está limitado por el tiempo que nosotros como seres humanos experimentamos, el espacio o cualquier asunto físico. La otra enseñanza fundamental es la importancia de ser consistentes, de vivir aquello que creemos. La tercera es que el cambio es constante. Cada vida pasa a través de fases difíciles como también de fases pacíficas. Entonces, aprender a ir con el flujo del cambio, más bien que oponernos al cambio que ocurra, es lo mejor para nosotros. Otra que me encanta dice, nunca mires a otra persona para que te haga feliz. La felicidad es interna, una actitud personal y tu propia responsabilidad. Otra enseñanza muy fundamental que ella menciona es que la vida es esencialmente una experiencia de aprendizaje. Cada situación, reto, relación contiene un mensaje que nos ayuda en nuestro aprendizaje o que es importante para enseñar a otros. Otra dice que energía positiva trabaja más efectivamente que la energía negativa en todas y cada una de las situaciones. La última dice, vive en el momento presente y practica perdón hacia ti mismo y hacia otros. Ella dice solo hacia otros, pero yo también digo hacia ti mismo. Todas estas recopilaciones de puntos fundamentales de cómo ella entiende que funciona el universo y nosotros debemos entenderlo para crecer y desarrollarnos, tienen que ver con sus estudios. Su doctorado es en teología y ella no fue solamente viendo la religión cristiana, pero las otras religiones mundiales y tomando en esencia algunos de esos puntos enseñanzas espirituales. Entonces aquí hay unas cuantas enseñanzas que ella dice que deben ser como una guía de lo que es esencial en nuestra vida. Entonces así concluimos este episodio de Aprendiendo a Trascender. Como pueden ver, hay mucho que se puede decir de los chakras y tal vez expandiremos un poco más en ellos en el futuro cercano. Los invito a que se queden para poder hacer la meditación guiada que está regresando esta semana. Ha sido un placer. Mi nombre es Aleja. Que la pasen muy bien. Esta es una meditación para explorar cómo vivir en el momento presente. Siéntate sobre el suelo o una alfombra o la cama, una espalda recta, pero con comodidad. Cierra tus ojos y respira con profundidad. Enfócate en tu inhalar y tu exhalar. Cuando nos concentramos, la mente se aclara. Mientras sigues enfocado en tu respiración, nota si tu atención está dispersa o presente en este momento. Guíala de regreso al momento presente. Y enfócate nuevamente en tu inhalación y tu exhalación. Imagina el poder de una oración cuando tú dices cada palabra pensando en ella con intención. E imagina el nivel de conexión que podemos alcanzar cuando al interactuar con otros le damos nuestra atención completa. Vuelve a retomar tu atención en tu respiración. Vuelve a retomar tu atención en tu respiración. Sé paciente y amable con tu dificultad para vivir cada momento estando completamente presente. Sé compasivo con tus errores del pasado y así se hará más clara la sabiduría de esos momentos. Sé intencional en tu esfuerzo de vivir en el momento presente, de dar lo mejor de ti a cada instante. Vuelve a notar tu inhalación y tu exhalación. Ya sea que estés en interacción o inquietud, sé intencional en enfocar tu atención en cada proceso. Cualquiera que sea el momento o la actividad, dale tu atención y actúa con intención. Y poco a poco se revelará con claridad el porqué y la importancia de muchos de estos procesos. Y ello eventualmente te ayudará a actuar con más sabiduría en tu camino. Ahora vuelve a notar tu respiración. Ahora vuelve a notar tu respiración. Inhala profundamente y exhala profundamente. Mira como solo toma un instante. Lea tu atención al momento presente. Tear truco. Tear truco. Se pierde la respiración. Tear truco. Tear truco. Gracias.